La entrega a los alumnos que están ocurriendo ahí en la escuela Fautino Sarmiento, en las Tunas, así que cada niño pudo llevar un poco de todos estos alimentos que se entregaron en esa pre-fiesta de la Lloromate. Cumpliendo con esa premisa, bueno, de lo que se había pautado al inicio, con esta iniciativa de recolectar alimentos para ser entregados a estos chicos de esta institución educativa. Claro, ese es el objetivo y eso fue lo que se realizó, alcanzarle a aquellos niños que por ahí están necesitando una ayudita en la casa para que en la mesa haya un poquito más de alimento, bueno, ayudamos a esos niños con estos alimentos. ¿Con qué realidad se han encontrado? Bueno, la escuela necesita ayuda, la escuela Fautino Sarmiento está allí, necesita mucha ayuda, los docentes están haciendo un gran trabajo, enseñando la materia en la primaria allí a los chicos que están estudiando, en un aula hay diferentes niveles de, digamos, está primero, segundo y tercero juntos. Aulas acopladas. Aulas acopladas. Entonces los docentes están haciendo un gran esfuerzo y las condiciones a veces son mínimas, ¿no? Para que ellos puedan dar la clase o la materia necesaria para esos chicos y un gran esfuerzo hacen todo, tanto los chicos como los docentes para poder cumplir el ciclo de activo de cada año y la verdad es que vienen chicos de la colonia caminando con lluvia y el día que fuimos había llovido el día anterior, así que había barro, pero los chicos estaban y eran 54 alumnos y nos gozamos muchísimo de ver a esos chicos con tanto entusiasmo estudiando. Estas cuestiones pueden continuar, este tipo de ayudas, siempre ir trabajando también en la parte social. Sí, de parte nuestra la verdad es que vinimos con carga con esa escuela y con otras escuelas que estamos siempre ayudando y lo que compete a nosotros tratar de seguir ayudando y aportando para que los chicos puedan tener todas las condiciones y las más necesarias para su desarrollo, como persona, como hombre, como mujer de bien.